Ya se fue loco Gilberto, se fue haciendo un gran berrinche Pues quedó al descubierto, su movimiento bien pinche Se van los del grupo Frena, van volando por el aire Su plantón era de pena, les hicieron un desaire De la cucaracha, la reacción gacha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, dólares para gastar Un tal Claudio X González, criticó la corrupción Pero la tranza y sus males, son su propia descripción Hay un tal Gustavo de Hoyos, empresario millonario Que se tira puros rollos, en contra del buen salario Ellos quieren el outsourcing, quieren el trabajo esclavo Que gastemos en el buen fin, hasta el último centavo La cucaracha, la reacción gacha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, dólares para gastar Juntan por México, sí, los que chingan mexicanos Ya pactaron con el PRI, con el PAN y otros marranos Pobre Claudio X González, el olfato le ha fallado Con puros tales por cuales, hoy resulta que ha pactado La reacción gacha, de pronta Nacha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, dólares para funcionar Una cosa media risa, los del Frena consumisa Otra cosa media horror, la derecha con sus bots Ya murió la reacción gacha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro intelectuales, Claudio X de San Cristán La cucaracha, la reacción gacha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, dólares para gastar